ENEMY BIENCO Tómalo Diablo H yo le quiero dar una obra Ay me quedé viviendo en el sniper cabrón Espera papi Lace maribón Me cogió Si me quedé matándolo como un bobo Va más rápido Va más rápido que nosotros Si porque está en el círculo más ancho Vamos a tener el círculo más ancho Ya estoy arrastrando ese pulo por ahí